y bueno mucha atención porque como ya sabemos y era de prever o se podía esperar después de lo que pasó con kilian mbappé quien se negó a firmar por el real madrid para quedarse en parís por tres temporadas más empezarían o empezaron a salir una gran cantidad de nombres quien iban a estar vinculados al real madrid aunque en el chiringuito el presidente dijo que no iba a haber más fichajes a menos de momento y va a depender mucho también de las salidas bueno uno de los nombres con lo que se ha vinculado al real madrid que ha sonado con bastante fuerza es el de christopher en cuncu que un delantero un extremo francés que juega en el leisip y que según el portal especializado en transferencias en datos y toda la información que rodea a cualquier futbolista del mundo de fútbol tiene un valor de mercado de 80 millones de euros y esta temporada en la bundesliga ha jugado 33 partidos de 34 disponibles en los cuales ha marcado 20 goles y 14 asistencias al parecer eso no ha pasado desapercibido en ningún club del mundo especialmente el real madrid pero bueno la noticia es que el leipzig le ha puesto un precio ya al delantero al extremo francés y no es nada menos que una cifra bastante elevada de 117 millones de euros al parecer según la noticia de algunos medios de comunicación el equipo de la bundesliga no está dispuesto a dejar marchar a su jugador por menos de 117 millones y que a partir de esa cifra pueden sentarse a negociar así que bueno otra de las cosas que imposibilitan este fichaje por el real madrid o este jugador para el real madrid es el precio elevado ya sabemos que es un jugador joven que al parecer va a tener mucha mucha progresión va a hacerlo muy bien pero al parecer o es muy obvio saber que el real madrid no va a fichar a este jugador al menos de momento y más teniendo en cuenta el importante desembolso que se ha hecho por aurelian suamen y así que bueno estaremos atentos a la información al parecer y como yo les digo no creo que se vaya a hacer este fichaje no creo ni siquiera que se tantee luego de cómo lo ha tasado el club leipzig que está pidiendo un precio bastante elevado así que me gustaría que dejen sus comentarios qué les parecería ese posible fichaje que obviamente está descartado de momento por altísimo precio igualito me gustaría que dejen en los comentarios que les ha parecido el precio que les ha parecido este jugador absolutamente todo pero ya les digo yo que esto parece que no va para ningún lado por el elevado precio que coloca el equipo red bull leipzig así que estaremos atentos vamos a ver